Javi, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, tío? Muy bien. Voy a ir a comer con la mamá en tres días, por si te quieres venir. Te llamaba básicamente porque estoy jodido con Hacienda, tío. Me había venido una multa de 400 pavos y no me da, tío. Era por si me lo puedes dejar. Y yo en el siguiente mes que ya cobro, te lo pago todo sin falta. Si puedes, eh. Si no, nada, tío. Tampoco pasa nada. Era básicamente por saber si no se lo puedo pedir a la mamá. Pero tampoco la quiero preocupar, ¿sabes? Ya sabes, ya sabes cómo se pone. Perfecto. Bizum creo que sí, hasta 500 se puede, creo. Creo que sí. Inténtalo si eso, si no me puedo pasar por allí. Y ya me lo da en mano, si quieres. Perfecto, gracias, tío. Sí, en Tredita, por ahí, estoy aquí con la mamá comiendo. Venga, y muchas gracias, tío. Venga, hasta luego. Menos mal, chaval. Menos mal, tío. 400 pavos, esta recupero por mis huevos. Le voy a meter aquí a una cuota de 2, de 2 o 1,80 para recuperar lo que perdí ayer sin falta, tío. Ya ves, ya ves. Y el tiempo se lo doy el mes que viene. Es como un préstamo, pero sin interés, chaval. Vamos. ¿Dónde? Bueno. Como verán, lo que estamos viendo es un video de Parte de Cero, un canal al cual le estoy suscripto, que me parece interesante. Como saben, mi canal se dedica a juegos de gacha. Y si vieron algún stream mío, más que nada cuando hablamos de juegos chinos, donde está todo el sistema de VIP que te ponen las lucecitas y demás cosas, suelo hablar sobre temas importantes como es la ludopatía, problemas de apuestas. Y bueno, los juegos gacha, al ser juegos que incluyen en la metodología de las apuestas, del azar, bueno, puede traer también ludopatía. No sé, siempre es bueno recordarles o recomendar canales o cosas relacionadas para ese tipo de enfoque y hacer una pausa para recordarles que existe este problema, que se vuelve algo muy complicado para varias personas y no tienen control sobre sus gastos. No hay nada raro encontrar gente que se gasta 80, 90% de su sueldo o de plata de alguien más para poder comprar cosas en los gachas o... Más que nada en las apuestas, pero en los gachas también pasa. O sea, hay gente... De hecho, en China hay casos famosos que se volvieron memes. Memes tristes por la realidad de gente que se ha endeudado... Bueno, y en otros países también, que se han endeudado por el gacha, ¿no? Por meter dinero, para conseguir un skin, para conseguir un personaje, para poder matchearlo... Para no perder contra otros... Porque bueno, si tiene gacha, el poder de dinero siempre influye, ¿no? Entonces, hemos visto muchos de esos casos. Puntualmente en China, más que nada. Y bueno, de ahí vienen videos como anteriormente vimos el de la nueva regulación de China que estamos viendo si sale para adelante o no en el momento que se está grabando este video. Pero que cada tanto yo saco un video relacionado a cosas importantes, relacionado a los gachas y bueno, terminamos tocando este tema. Entonces les quería recomendar el canal de parte de cero que lo van a tener ahí en el comentario fijado y seguro que lo voy a agregar si me deja en mi perfil de YouTube para que puedan ver siempre este canal para que vean lo que pasa con alguien que es adicto o que tiene problemas de ludopatía. Y también aprovecho para, ya que estoy haciendo este video de recomendarles otro de otro canal que estoy suscripto que me acabo de dar cuenta que no le di like. BaitiBait que de vez en cuando saca videos de gaming y habla sobre las empresas y demás cosas y tocó hace un tiempo el tema de las lootboxes y los gachas puntualmente por lo que pasó en su momento de Overwatch que tenía el gachapon, que tenía lootboxes sobre países que prohibieron la función de lootboxes y si no, no sale juego en su país. Esto está en varios países así que también les voy a dejar el link a este video puntualmente porque él no es que se dedique a hablar sobre gachas. Pero bueno, yo quería comentarles para que tengan para también les puede servir de referencia más que nada al canal de parte de cero para que detecten si tienen algún amigo que tiene problema de ludopatía. Para mí es bastante fácil verlo. Te das cuenta enseguida pero alguien que no conoce lo que es la ludopatía o no conoce no contempla que un gachapon puede generar ludopatía capaz que no se da cuenta. Es lo mismo que la tendencia en suicida y todas esas cosas. O sea, uno no se da cuenta al menos que tenga una experiencia con eso. Si no, no se da cuenta de esas cosas porque son invisibles. Son algo que no te das cuenta. En algunas cosas lo hace más evidente. Por ejemplo, hay un video que estamos viendo era de una recreación de sus síntomas y de otros que tienen con el tema de la ludopatía. Algunos están acentuados muy obviamente pero hay otras cosas donde no te das cuenta. Aparte, bueno, puedes saber si lo que alguien te dice es verdad o no. Capaz que, no sé, por ejemplo, todavía no cobró y te dice, no, todavía no cobré, bla, bla, bla. O sea, invítame esta o, no sé, dame para viajar o lo que sea y, bueno, tiene problemas de ludopatía. Cosas así. En fin, eso era todo por este video. Yo quería recomendarles hacer más que nada para que vean este canal por si lo quieren tener en cuenta y para que sean conscientes de que cuando se meten en un juego gachapón se abren a este mundo de una posible adicción al juego que es lo que corresponde y que debería estar una alerta en todos los juegos siempre antes de entrar sobre esto y obligar la verificación de edad porque un gachapón es un juego de apuestas en mayor o menor medida pero es lo mismo que entrar a un casino así que debería ser todo para mayor de edad. Por eso también mi canal de YouTube es para mayor de edad porque ningún chico debería estar jugando ningún gachapón. Pienso igual que el gobierno chino en ese aspecto y que muchos países y demás. En fin, hasta la próxima. Bye bye.